¡Suscríbete al canal! Yo tengo nada más que un par de preguntas y quiero empezar por aclararte que yo ya no soy más la mujer de Panigasi. Te dije eso por el portero para que me abrieras. Y necesito que seas muy honesta conmigo, que me digas toda la verdad, tranquila, sin miedo. Yo quiero saber si vos tuviste historia con él o si la tienen o si piensas seguir teniéndola. Proximo va a ser por él colorada. No, no te pongas colorada, contéstame. ¿Tuviste historia con él? ¿Se vieron? ¿Se ven? Contéstame. Es que no sé qué contestar. Bueno, contéstame. A ver, yo te ayudo. ¿Te viste con Panigasi más de una vez? Bueno, las tendría que cautar. Bueno, no sé. ¿Dónde fueron, por ejemplo? Contéstame. Bueno, fuimos a cenar. ¿Ah, sí? Me llevó a un hotel una noche, otra vez en el ascensor. Ajá. ¿Y la pasaste bien? Sí. Y si la pasaste tan bien y estás tan muerta con él, ¿por qué lo estás jodiendo como lo estás jodiendo con el taller? ¿Por qué estás jodiendo su laburo? ¿Me podés contestar? Yo, por empezar, creo que los negocios y el placer van por dos carriles distintos. Ah, claro. Pero, quiero aclarar una cosa. Yo no lo he embromado para nada a Panigasi. Y aparte, no sé quién pudo ir con semejante cosa. Ah, no sé, no sé. Decime, hablando de placer, disfrutaste mucho, ¿no? ¿Llegaste a ver el tatuaje que tiene? Sí, muy varonil. Muy varonil el tatuaje. Muy mentirosa sos. Ah, sí. Sos una mentirosa de cuarta categoría. Ah, sí. Sos una turra y una mentirosa. Y te voy a decir una cosa. Turra, no lo jodas más. ¿Me entendés lo que te digo? No te metas más con su trabajo y con su taller, porque en ese taller, Pani, que es el mejor mecánico de la ciudad, vive él y ve toda su familia. Así que te voy a advertir una cosa. No lo molestes más, porque voy a ser yo la que voy a llamar a todo el mundo y a decir lo basura que sos vos. ¿Me escuchaste? Yo no voy a bajar la voz. Yo voy a gritar todo lo que quiero y voy a hacer todo el despelote que quiero. A ver si vas entendiendo cómo estoy diciendo las cosas. Y voy a hacer todo lo que quiero y se lo voy a contar a Horacio. ¿Me entendés, querida? ¿Quién es Horacio? ¿Qué te importa quién es Horacio? Es mi analista. Y yo le voy a decir, y él me va a felicitar por esto. Y te voy a decir, no lo molestes más. ¿Está claro? ¿Te calmás? No me metas más. ¿Te calmo? ¿Te calmo? ¿Te calmo si quiero? No, no me calmo. Mirá lo que hago. Mirá, mirá, mirá. ¿Roxi? ¿Qué hago? ¿Roxi? ¿No te vas a molestar? ¿No te vas a molestar? Yo te voy a decir una cosa. ¿Roxi? 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 ¿No me voy a molestar? ¡Julia! ¡María! ¡María! ¡María inmediatamente! Con esto, yo me voy a quedar acá a plantificar y te voy a difamar lo mismo que hiciste vos. ¡Se me acabó la paciencia! ¡Te vas, loca! Buenas. Hola. ¿Pasa algo? No. Nada. ¿Nada de nada o nada que me quieras decir? No. Estuve hablando con el padre Gutiérrez y dice que no reúno las condiciones necesarias para volver al convento. ¿Y qué sabe el padre Gutiérrez de las condiciones de edad? Eh, sí, sabe. Sabe. Su opinión tiene mucho peso. Las hermanas lo van a escuchar, tenga o no tenga razón. Pero, o sea... O sea, todo mal por el tipo este, todo mal. Sí. Yo pensé que iba a ser un poco más fácil. No sé, ella me veía quejando para la Pampa, poniendo las cosas en mi habitación. Pensé que... que me iban a recibir con los brazos abiertos. No más que no saqué el pasaje a la Pampa, porque yo ya estaba por la hora que te conté que iba a ir. Si vas a ir. Es un chiquito. Bueno, ¿puedo ayudarte en algo? No, Javi. Nada. No, nada. Bueno, yo no te voy a dejar así como estás acá sola. No sé, si querés... Podemos ir a caminar, a tomar algo. Si querés acompañarme al kiosco. Vamos a caminar, así te... ¿eh? Hablamos de otras cosas. ¿Sí? Dale. Entendés que... No sé, me parece que no... O sea, que no entendió nada Juli, loco. Si me decís que yo soy un tipo, entendés que no está nunca. Está todo bien. Te lo acepto, pero Juli me necesita para que la acompañe a ver departamentos y la acompaño, pero porque no quiero que la caguen, ¿entendés? Porque a mí me cagaron cuando estaba viendo departamentos. ¿Entendés? Necesito una garantía y estoy ahí y le pongo la garantía. Estoy siempre, loco, ¿no? No me pueden... ¡Buenas! Hola, Sebi. Eh... ¿Me puedo quedar? Estoy hablando de cosas de hombres. No, está todo bien. Este, igual le hubieses tocado la puerta antes de entrar. Bueno, perdón. Bueno, bueno. Te quedás. Pero vas a escuchar una cosa de una amiga tuya que no te van a gustar demasiado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se peleó con... con cosas. Eh... Bueno, Sebi, pero... Debe ser una agarrada cualquiera como los que tiene todo el mundo. No te pongas mal. Vale. Si, Seba, ¿vos te vas a quedar a cenar? Sí. Sí, sí, se queda, se queda. Sí, se queda, se queda. Se queda, dale. ¡Pero era re! ¡Pero será posible! ¡No sabía! ¿Qué pasó? Mirá, Sebi. ¿Cómo alguien puede ser tan inútil? Bueno, pero es un accidente, Felicidad. Vos, Jorge, vos sos un accidente de la naturaleza, te lo digo. Mirá. Bueno, yo se los advertí, se lo dije, que estaba con todo el cuerpo dolorido de caminar todo el día. Mi cuerpo no responde a mis órdenes. ¿Qué querés que te diga? Felicidad, se los advertí o no se los advertí yo. Además, no hagas tanto escándalo, que esta pintura es lavable, perfectamente pintura al agua. La vas a poder limpiar tranquilamente. ¿Vos dijiste que yo la voy a poder limpiar? Sí, sí. ¿Yo la voy a poder limpiar? Sí. ¡Jorge! ¡Jorge, para! Me vas a sacar de aquí! ¿Por qué? ¿Por eso está? ¿Por qué? Saca de eso a tu padre y dejan que te manchas. Te advertí. Te advertí que si llegabas a ensuciar algo lo ibas a sacar con los dientes con la lengua. Jorge, vos limpias esto y yo agarro todo ese proyecto de novela de mierda que tenés y le prendo fuego. ¿Qué? ¿Ah, sí? Mirá, soy capaz de hacer cualquier cosa para verme arrodillado a tus pies. Para verte en el canto, por favor. ¿Y qué me ha pedido? Mirá lo que hizo la larva. ¡Mirá la larva, lo que pasa! ¡Larva, basta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Yo tengo mis mis interrumpidos. Decide a esta mujer que no me insulte más, por favor. No, por favor, ponen de gritar. No me metas. Cuidado que me vas a manchar. No me metas. ¿Dónde está mi cuaderno? No sé, Rosy. No sé. Yo lo vi por acá. ¿Estaba por acá? No sé. Hola, Sebi. Hola. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué carita? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, no. Sí, está todo bien. Bueno, me voy. ¿Mi cuaderno? ¿Dónde? Acá está. ¿A dónde te vas? Me voy, me voy. ¿A dónde te vas? Pero así vestida, ¿a dónde vas? ¿Qué tiene? ¿Cómo estoy vestida? ¿Qué tiene? ¿Estás en pelota? ¡Ché, Alejo! No seas mal educado. Me voy. Después te veo. Bueno, después... Alejo, te pido, por favor, llevátelo a Sebas. Seba no es de la casa. No tiene por qué soportar todo esto. Jorge, por favor, te lo pido. Ponete a limpiar. Yo te mato. Pero felicidad, pará. Porque creo que fue suficiente, ¿no? Córtala. Valeria. Bueno. Jorge, no te preocupes. Yo voy a limpiar todo esto. No se me va a quedar ninguna. Pero, pero, ¿y? La poca... Vos dejan nada. Andá a bañarte que me voy a bailar con vos. Tomate las, papá. Valeria. No, Valeria, nada. Vení. Me parece que no es justo que la amartaste todo el tiempo a mi papá, ¿sabés? Yo maltratarlo a tu cualquier cosa. Pero, ¿le llamás cualquier cosa a la casa? ¡No lo hizo a propósito! Fue sin intención, ¿sabés? Y no voy a permitir que en esta casa, ni vos, ni Alejo, ni nadie, pero escuchá bien, ni nadie, no maltrate más. Valeria, no. Valeria, nada, felicidad. Valeria, nada. Yo ya me pongo a Lita. No te preocupes. ¡Gordo! ¿Lo viste a Tucho? No, no lo vi. No lo vi. ¡Para, José! ¿Lo viste a Tucho? Sí, está en el bar de la esquina. Gracias. Gracias, señorío. ¿Cafecito? ¿Quieres cafecito o cortado? Sí. No, 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 no. Cafecito. Bueno. Dos cafecitos, por favor. Gracias. ¡Gracias!